¿Cuántos estudiantes se gradúan del colegio anualmente? Perdón, profe, ¿ustedes saben aproximadamente cuántos estudiantes se gradúan del colegio anualmente? ¿Un aproximado? Según el Ministerio de Educación en Bolivia, en 2020 mencionó que se graduaron cerca de 200.000 jóvenes del colegio y obtuvieron su título de bachiller. Sin embargo, ¿cuántos de ellos ingresan a la universidad? El Instituto Nacional de Estadísticas mencionó en 2016 que cerca de 120.000 jóvenes ingresaron a la universidad, tanto privada como estatal. De esos 120.000 estudiantes, al menos 300 saben lo que significa mercado laboral, ya que trabajan. Vanessa, ¿tú alguna vez trabajaste? Sí, trabajaba en el supermercado Fidalga. Me encargaba de la reposición de los productos. ¿Y sabes el concepto de mercado laboral? Creo que es la relación entre los empleadores y la persona que busca un trabajo. Algo así, pero en este caso tiene que ver con oferta y demanda. La oferta son las oportunidades de trabajo que existen para los diferentes profesionales o postulantes a un empleo, y la demanda es la adquisición de esos profesionales. Pero en este caso, ¿qué es lo que busca un empleador a la hora de contratar algún postulante? ¿Tú sabes, Vanessa? ¿Que seas profesional? Por ahí está el punto. Pero existen dos divisiones en lo que busca un empleador de un postulante. Están por un lado las habilidades duras y por el otro las habilidades blandas. Las habilidades duras tienen que ver con todos los conocimientos y habilidades que una persona va obteniendo de acuerdo al estudio, para que pueda desempeñarse según su puesto. Ahí tenemos algún ejemplo. De una entrevista hicimos a un profesional. Muchas veces la universidad, si bien lo forma uno, pero la práctica es la que nos da el avance, el criterio y la enseñanza de cada persona. El postgrado, si bien, o la maestría es un complemento universitario, pero las personas que nosotros buscamos para las contrataciones tienen que cumplir sí o sí con una malla universitaria. Tampoco se puede dejar atrás el uso de la tecnología. Al menos eso nos comentan en la siguiente entrevista. Efectivamente, cada persona que se contrata, aparte de que se ve su malla curricular, tiene que tener las herramientas básicas como ser el Word, el Excel, los manejos informáticos que es necesario, porque no vamos a contratar, por decirle, a un encargado de almacén que no sepa manejar un formato en Excel. Entonces tiene que cumplir todos esos requisitos. Tiene que saber toda la parte informática. Sin embargo, existe una segunda división, diferente a las habilidades duras. Y esta tiene que ver con la parte externa, es decir, el comportamiento de las personas. La parte social. Estamos hablando de las habilidades blandas. Son muy importantes. Sin habilidades blandas, tú no vas a poder desempeñarte en tu trabajo. ¿Por qué? Porque todo trabajo necesitas de compañeros, necesitas contacto social. Entonces las habilidades blandas te enseñan liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, empatía. Entonces sin estas habilidades blandas, tú no vas a poder ejercer un buen trabajo. Dentro de este aspecto, existen algunas características importantes que los empleadores ven a la hora de contratar algún postulante a trabajo, como ser la ética, los valores y las cualidades profesionales. Bueno, los valores pueden ser el respeto, la confianza, la confidenciabilidad, como también el hecho a la predisposición a hacer las cosas. Ahora, en cuestión de ética, lo mismo, la confidencialidad es muy importante y también hacer las cosas como tienen que ser, como te lo rige tu propia profesión. Las cualidades profesionales, desde ya que sea licenciado en o alguna nivel licenciatura o algún nivel técnico superior. Igual, no importa tanto el título en sí, sino también importa mucho la predisposición a hacer las cosas. Todo esto va a depender de cuál es el puesto de trabajo o cuál es la empresa lo que está requiriendo. Entonces, si una empresa requiere un licenciado, pues es necesario que seas licenciado en la rama que se especifica y si tienes alguna experiencia, así sea en algún algo no relacionado a la empresa, igual es bueno que lo pongas en tu currículum porque igual se considera mucho la experiencia, sin importar si está dentro de la rama profesional. Las habilidades sociales o blandas son muy importantes, pero la pregunta es, ¿cómo puedo saber qué habilidades blandas tengo o sociales? Pues existen bastantes test psicológicos que te ayudan a poder encontrar y saber cuáles son tus habilidades blandas? Uno de ellos es el siguiente, ingresa a tu navegador la palabra habilidadsocial.com. Ahí es donde puedes encontrar y hacer tu test de habilidades sociales. Eso sí, hazlo con conciencia. Otra herramienta que puedes utilizar es el llamado análisis DAFO o FODA, que este normalmente se utiliza para ver la situación en la que se encuentra la empresa a la que deseas entrar. Sin embargo, puede ayudarte en una autoevaluación. Solo tienes que escribir en una hoja de papel tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En la actualidad, es importante tomar en cuenta tanto el aprendizaje como también el comportamiento social, ya que esos dos puntos nos ayudan a conseguir empleo. Pero qué mejor que un experto para darles consejos. Bueno, al igual que ustedes, también en algún punto me daba miedo salir licenciada. Sentía que no sabía nada, que la universidad no me había enseñado lo suficiente, pero al final creo que la universidad solo es un título, solo depende de ti, qué es lo que tú quieras desempeñarte. Hoy en día, contamos con plataformas digitales en la cual nosotros podemos investigar, podemos aprender bastante y creo que lo mejor que una persona puede hacer es invertir en sí mismo, invertir en la educación. Entonces, si no te lo enseñaron en la universidad, tú lo puedes aprender a través de las redes. Es mi gran lección y aparte de eso, pues nada, con las experiencias vas a ir aprendiendo bastante. No hay experiencia ni buena ni mala, solo experiencia. Así que si te tropiezas, levántate y sigue adelante. La adversidad es una posibilidad grande. Yo sé que todas las instituciones venden la idea del éxito y está bien, por supuesto, de eso se trata. Pero el éxito no solamente viene de un reconocimiento final al terminar una carrera, sino también de esa constante búsqueda. Como el mito de Sísifo, ese maravilloso libro creado por Albert Camus, empujamos una roca interminable que es nuestra existencia, que es nuestra vocación. Y a veces parece que esa roca cae como le caía a Sísifo, pero volvemos a hacerlo porque es parte también de nuestra perseverancia. Entonces, es manejar criterios de adversidad, de perseverancia, de adaptación y hasta de búsqueda particular porque va a haber alguien que en algún momento pueda tener hasta cierta duda existencial sobre lo que hizo, sobre lo que es. Esto es un hecho muy importante porque en nuestro lenguaje castellano y en nuestro manejo del idioma acá en Bolivia no decimos qué profesión tienes, decimos qué eres. Y eso me parece un poco limitante. No es que esté mal, pero el ser humano es más que su profesión. Configura una parte de su vida, configura una parte de su futuro, claro está, pero justamente como hablamos de habilidades blandas y adaptabilidad, no puede circunscribirse solo a aquello. El consejo es que sean curiosos, que sean largos, que sean amplios en cuanto a criterios y que, sí, tengo que decirlo, que no se restrinjan a leer textos académicos. La vida que ofrece y la literatura que ofrece el mundo del pensamiento es demasiado grande y aplica en absolutamente todos los aspectos de la vida. Facilita el lenguaje, facilita la reflexión, facilita el análisis, entonces esa es una sugerencia inevitable.